Hoy vamos a hablar de las características de la jaula ideal para conejos y debéis estar muy atentos porque os voy a decir algunas características de estos animales tan graciosos. Así que vamos con la cabecera y dentro vídeo. Al igual que a las personas, a todos los animales les encanta la libertad. Por tanto, cuanto más tiempo los podáis tener sueltos, mucho mejor. Aprovechad si tenéis terrazas, aprovechad si tenéis jardines, aprovechad para ponerles arnés y sacarlos al campo, que hagan cuanto más ejercicio mejor. Pero como bien sabéis, tienen que tener una libertad controlada. Cuando no estamos en casa, lo ideal es que los animales tengan una jaula de las características apropiadas a la especie. Cada especie tiene una jaula con unas determinadas características que hacen que sea propia y adecuada para ese animal. Aquí veis la jaula ideal que hemos diseñado en Kunipik, para los conejos. Reúne todas las características que debe tener. La primera de ellas, os la vais a ver aquí directamente, un fácil acceso. El animalito viene por aquí y puede entrar. Esto viene a la libertad controlada. Puede estar en una habitación donde se tenga la jaula abierta, que el animal deambule por la habitación y que entre dentro a hacer sus necesidades. Hay que tener mucho cuidado, porque como son conejos, sabéis que no son roedores, son conejos, son lagomorfos. Pero al igual que los roedores, tienden a roer cosas. Pueden morder cables, pueden morder madera en casa, pueden morder puertas, pueden morder rodapiés y ya no sólo el destrozo que hacen en casa, sino que además determinadas plantas son tóxicas para ellos. Por tanto, es a lo que os voy de la libertad controlada. Cuando no vayamos a controlar a nuestro animal, lo mejor es meterlo dentro de la jaula. Vamos allá con lo que siempre nos pedís, las medidas. Lo consensuado en Europa para el bienestar de los conejos es 80 de largo por 60 de ancho. Los bordes. ¿Veis que no son punzantes? Es una jaula diseñada con bordes romos. No tiene bordes, no tiene esquinas. Podemos comprobar con nuestra mano que nada nos pincha. Esto es importante a la hora de elegir una buena jaula. ¿Qué más características? El suelo. El suelo tiene que ser desinfectable. Tiene que ser un suelo que nos permita desmontarlo fácilmente, meterlo en una bañera o en un fregadero y limpiarlo por lo menos bien una vez a la semana. Recalco el fácil acceso, que esto es una cosa muy importante para los conejos que estén fuera. Lo pueden utilizar para hacer pis y caca adentro y se les enseña fenomenal a que entren a hacerlo. Y el conejito tiene que poder subir y poder meterse. Quizá penséis que esto no es un fácil acceso para conejo, pero es que realmente sí lo es. Sabéis que los conejos es que pueden llegar a saltar un metro de alto. O sea, para ellos esto no es absolutamente nada. La jaula tiene que tener tres lugares básicos principales. El heno, el silo del heno, donde van a comer el heno. En la esquina completamente opuesta, el esquinero, la letrina, donde van a hacer o debemos enseñar a hacer sus necesidades. Y luego un cuartito o un nido que también podremos rellenar con heno para que ellos hagan su cama. Bueno chicos, la cunijaula es muy fácilmente reconocible. Tiene los bordes redondeados y tiene al little cuny en los dos extremos. Solo os pido por favor que si os ha gustado nada, suscribiros, compartid el vídeo. Y la curiosidad, ¿cuántos colores de pelo tienen los conejos en total diferentes? 150, pero en los ojos solamente hay cinco colores que pueden tener. ¡Suscríbete al canal!